Música Vamos a tunearlo y aquí como era Ya ni me acuerdo como se Se tuneaba modo carrera El garage Mis coches Aquí está el Evo Entrar Comprar mejoras Primero que nada Vamos a ponerle Una repro Uy ya la repro lo lleva a A4 Venga repro Con una simple repro Ya estamos ahí A tope un escapecito liberado Y ya Aerodinámica Unos reinecitos Unos bebeses Como debe de ser Unos bebeses Para que esos no me encantaron Estos me gustan mucho Un frente Mamalaun Yo diría que me gusta más El Varys Vamos a ponerle el kit No, atrás vamos a ponerle el de West Coast No, no el de West Sí Andale Cofecito El de West Aleroncito Original Original No me gustan Los otros A ver Luces Luces Bueno En manejo Vamos a ponerle Mejores frenos Aligerar Unas llantas No, tampoco tanto Pero unas llantas Más grandes Ahí, ahí Y con eso El becario del sábado Creo El becario Acaba de conseguir Nuevo trabajo Vamos a hacer Básicamente Un hill climb El becario Uy, casi, casi volcamos ahí Estuvimos en dos ruedas por unos segundos Uy, 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 ¿cómo se va de frente esto? ¿Por qué? Un poquito de freno de mano para ayudarnos a dar la curva Nunca viene mal Bien, ahí Vamos al 50% de la carrera Aquí puede habernos frenado, si no recuerdo Esta parte puede ser mucho más rápida sin frenar Me pica la nariz ¿Cómo que gran turismo? ¿Cómo que gran turismo tiene? Por si me pueden confirmar, se escucha bien balanceado todo el juego, el voz, un poquito la música Que bien se maneja el Ivo, la verdad es que es bien permisivo Ay, 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 que se se me fue de frente Última parte del trazar ¡Ostras! Mierda, 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 la cagamos Literal en la última, en la peníntima juego Pero cual cracks que somos Hemos logrado Vencer